En la sombra se abre hoy, un lío de muros, un lío de muros, como luz de herida en flor. En la sombra se abre hoy, un lío de muros, un lío de muros, y de luz la estrella es, que florosa está. Un lío de muros, un lío de muros, un lío de muros, es el flor de la Espíritu, es el flor de Dios. Por tu flor broto mi voz, de sangre fulmina, mi sangre al nextor, de tu luz trastita ya. En la sombra se abre hoy, un lío de muros, un lío de muros, es el flor de la Espíritu, es el flor de Dios. En la sombra se abre hoy, un lío de muros, un lío de muros, la sombra se abre hoy, un lío de muros, un lío de muros, es el flor de Dios. En la sombra se abre hoy, un minuto, un lío de muros,